Voy a recibir, para que nos dé detalle de todo el análisis, a Víctor Fuentes Campos. Él es el jefe del Instituto Peruano de Economía. Víctor, muy buenas noches. Un gusto tenerte nuevamente. Hola, Carlos. Qué gusto. Buenas noches. Feliz de poder compartir. Muchísimas gracias. Cuéntanos, a ver, ¿cómo marcha la inflación? Acabamos febrero, ¿no? ¿En febrero nos ha ido regularmente bien o todavía tenemos esta resaca de las protestas? Efectivamente. Hemos visto las cifras de inflación que salió hace un día y hemos podido registrar que todavía hay un impacto severo de las protestas y del cierre y bloqueo de las carreteras. Entonces, si bien esto está bastante más focalizado entre las regiones del sur del Perú, también hemos visto el incremento de los precios en otras regiones, incluidas entre ellas la Libertad. La tasa de inflación en la región de la Libertad alcanza el 10%, lo cual significa un incremento importante respecto de la tasa de enero de más o menos 9.35% y que ya venía de un incremento de diciembre que estaba en 8.66%. Es decir, tenemos dos meses de incremento consecutivo en la tasa de inflación de la Libertad. Si excluimos el periodo de inflación que llegó al pico el año pasado, más o menos en junio, estamos hablando de niveles históricamente altos que no habíamos visto hace más o menos como 20 años para el caso de la Libertad. Ahora, buena parte de este episodio inflacionario claramente tiene que ver con un rezago, un remanente de las protestas que otra vez no han sido tan duras en el norte como la han sido en el sur y que más bien se ha visto también, ha visto otros precios de incremento considerables en línea con lo que hemos visto en Lima. Por ejemplo, el precio del pollo ha subido de manera importante. Ahí vemos que hay una afectación importante de la gripe aviar sobre la producción de los pollos y otro sector que también ha contribuido a la inflación ha sido el sector educación, particularmente con el incremento en los costos de las matrículas. Ahora, en el caso de las matrículas, en el caso del costo de la educación, si bien esto ha contribuido fuertemente a la inflación de febrero, en realidad se ajusta al incremento de los precios que veíamos antes de la pandemia. Con la pandemia hemos visto claramente que los precios de la educación se ajustaron, bajaron bastante obviamente porque la educación pasó buena parte al sistema virtual y con la vuelta a la presencialidad esos precios se están corrigiendo. Correcto. Ahora, yo he escuchado en las últimas semanas en torno a estos índices inflacionarios que con el gobierno de Castillo y su errada gestión política nos ha ido peor que la pandemia. A ver, tú eres el de los números, tú eres el economista. ¿Nos ha ido tan mal en el gobierno de Castillo, reitero, peor con el tema del COVID? A ver, es difícil tener una magnitud clara, pero creo que tenemos algunos datos que nos ayudan a dilucidar un poquito por dónde iría el argumento. Y en realidad, muchas de las acciones que tomó el presidente Castillo, muchas de sus decisiones, han tenido un impacto fuerte y severo que probablemente no lo tuvimos durante la pandemia. Entonces, por ejemplo, la pérdida de institucionalidad, la pérdida de buenos cuadros de servicio civil en diferentes ministerios, solamente por poner un ejemplo, es algo que no habíamos visto durante la pandemia. Hoy un ministro puede durar en promedio menos de cuatro meses cuando hace una década o dos décadas podían durar en promedio 18, 20 meses. Y esto también se traslada a un factor que es clave para las inversiones, no solamente de empresarios grandes, sino también de los empresarios pequeños, que es el factor confianza. La confianza en la economía durante la pandemia claramente se vio afectada porque era un shock sin precedentes. Sin embargo, mal que bien salimos librados. Claramente pudimos haberlo hecho mejor, pero salimos. Después de la pandemia, los mercados internacionales rebotaron. Todas las economías se abrieron y experimentaron un fuerte crecimiento. Nosotros también rebotamos en 2021 y en 2022, en lugar de consolidar ese crecimiento, hemos sido en las economías que ha crecido menos. El crecimiento de la economía de 2022, podríamos atribuirlo casi unívocamente al presidente Castillo, solamente el Perú avanzó 2.7%. Esa es la tasa más baja en América Latina y eso es algo que no pasaba hace 18 años. Correcto. Solamente por poner algunos ejemplos. Y en esa línea, esa pérdida de confianza se ha traducido también en dos factores. Por una parte, en una menor confianza empresarial, lo cual anticipa, ya nos orienta, ya nos indica que la inversión privada se va a ajustar en los siguientes meses y efectivamente al cierre del 2022 ya llevamos dos trimestres consecutivos de caída. Eso es básicamente por las malas decisiones políticas y económicas que se tomaron desde julio del 2021. Y el otro factor que ha sido clave ha sido como el desmantelamiento del sector público ha impedido tomar mejores y buenas decisiones que al final han terminado repercutiendo sobre la estabilidad social. Y al final y al cabo, buena parte de las protestas terminan desecabanándose a partir de una pésima elección. Queda clarísimo, Víctor, queda clarísimo las consecuencias de todo lo que nos dejó Leere Castillo. Pero, ojo, el BCR, el Banco Central de Reserva, ¿qué tanto está haciendo para contener la subida de esta inflación? Ahora, ¿tendrá todavía espacio, margen para seguir maniobrando todo esto? El Banco Central está haciendo una labor impecable. Eso hay que reconocer, ¿no? Por ejemplo, si nos comparamos con otros países de la región, incluso muy cercanos, para poder compararnos de manera más similar, la inflación en Perú, si bien es alta, todavía, por ejemplo, está bien pegada al 8%. En otros países, como por ejemplo Chile y Colombia, están por encima del 10%, ni qué decir de Brasil, que está más pegado al 15%, ¿no? Entonces, mal que bien, en realidad mucho más bien, el Banco Central viene realizando una labor bastante buena. Sin embargo, es difícil consolidar esa labor, un poco más técnica, un poco más macro, en la medida en que nos enfrentamos a otros shocks, a otros eventos imprevistos, como por ejemplo, las protestas sociales. Sin las protestas sociales, sin el cierre y bloqueo de las carreteras, probablemente la dinámica de la inflación habría sido un poco más baja. Y en ese sentido, es que el Banco Central ya no ha seguido subiendo su tasa de interés de referencia, ¿no? Porque percibe que, entiende el Banco Central, que el proceso inflacionario ya empieza a estar de bajada, empieza a ajustarse. Claramente, las protestas y el bloqueo de las carreteras es un shock, es algo que era inesperado, pero también es algo temporal. En la medida en que eso se resuelva, el ajuste en los precios, sobre todo a partir de marzo, pero mucho más claramente a partir de la segunda parte del 2023, debería haberse reflejado en una menor inflación. Correcto. Ahora, cuando hablamos de inflación, tal vez el público, muchas personas dirán, la inflación, qué tanto me perjudica, qué tanto me afecta, ¿no? La inflación en resumen es el incremento de los precios o el impacto que tiene esto en los precios de los productos. Y obviamente, pues, esta canasta familiar ha ido en ascenso y eso lo hemos visto clarísimo. ¿Qué hacer con esta situación, Víctor? Gracias, Carlos. Es un punto muy interesante. ¿Por qué nos importa la inflación? Agregamos. Como tú bien decías, la inflación es el incremento de los precios. Es decir, en promedio, los precios para febrero, en caso de la libertad, están 10% más altos que hace un año. Ahora, nos importa la inflación porque de alguna manera refleja nuestros gastos, nuestros costos. La otra contraparte de la inflación son los salarios. Los salarios, sin embargo, todavía en promedio, en el promedio general, no recuperan los niveles prepandemia. Es decir, comparados contra el 2019, el salario promedio todavía está ligeramente por debajo de lo que ganábamos hace tres años. Entonces, si los costos, si la inflación, si los precios son más altos, pero nuestros ingresos no suben, entonces lo que está ocurriendo es que nuestra capacidad de gasto, nuestra capacidad adquisitiva, se perjudica. Es decir, con lo que ganamos, hoy podemos comprar menos que hace tres años. La solución no es sencilla, digamos, es difícil esperar una solución en el corto plazo, digamos, con una medida que pueda resolverlo. Buena parte de la solución en realidad viene dado que no podemos tener un control claro y certero sobre los precios, sobre los costos, el Banco Central está haciendo desde la parte macro todo lo que puede, tenemos que empezar a trabajar el otro lado, el otro lado son los ingresos. Y para tener mejores ingresos necesitamos tener mejores empleos. No hay manera, mejor manera de tener mejores empleos sin la promoción de la inversión privada. productividad. En la medida que podamos dinamizar la inversión privada, podemos generar negocios, podemos generar empleos, vamos a poder también acceder a mejores salarios. Y con eso la inflación pierde relevancia porque los salarios van a empezar a ganarle la inflación y por lo tanto esta dificultad entre la capacidad adquisitiva que se va perdiendo va desapareciendo. Correcto. Para terminar, Víctor, empezamos la entrevista diciendo que la conflictividad, las protestas están impactando directamente con la inflación. Pero ojo, ahora estamos en una tensa calma pero se anuncia paralización de un sector del gremio de docentes, de profesores para frustrar el inicio del año escolar. Se anuncian marchas a Lima. En fin, si vuelve a originarse, Víctor, amigos televidentes, una nueva ola de conflictos, de protestas, de marchas, de bloqueos, la economía tampoco va a estar así en una tranquilidad, en todo caso podemos decir, en una pausa. estamos en el ocho y ahí vamos aguantando pero ya la economía se va a resentir más aún. Cuidado con ello. Sí, a ver, sobre todo si analizamos por ejemplo el caso de las regiones del sur, es imposible pensar en una recuperación económica, en una reactivación económica si no hay pacificación, si los negocios no vuelven a operar de manera regular. ese ejemplo que para el norte parece extraño, sí tiene un correlato muy importante, por ejemplo, el cierre de las operaciones turísticas en el sur ha favorecido a las operaciones turísticas en el norte, Piura, Trujillo, Cajamarca, solamente por decir algunos ejemplos. el cierre de las operaciones producto del bloqueo en regiones del norte podría frenar ese mayor dinamismo que actualmente las regiones del norte vienen registrando. Eso es solamente la punta del iceberg, ¿no? Sobre eso el cierre de las operaciones por ejemplo en el caso del sector agroindustrial en el sector agrícola podría tener un impacto tan grande como el que tuvo las paralizaciones en Ica que fueron miles de trabajadores paralizados sin poder trabajar y muchos productos que se perdieron porque requerían ser trasladados en ciertas condiciones hacia los puertos para poder exportarlos y eso a la larga significa menos ingresos fiscales también. La minería también está en riesgo. Por ejemplo de las operaciones mineras que en el sur fueron fuertemente afectadas en el norte también tenemos minería por ejemplo minería de oro que podría haberse afectada también. En ese sentido sí las paralizaciones y creo que es un hecho es una evidencia no es una creencia no es una hipótesis las paralizaciones tienen un impacto durísimo sobre la economía no solamente sobre internos macro como hemos visto pérdida de negocios pérdida de PBI pérdida de exportaciones sino también sobre los más vulnerables por ejemplo la inflación le pega a los que menos tienen las paralizaciones le pegan a los empresarios a los agricultores a los emprendedores más pequeños en mayor medida entonces es importante tener la libertad de poder trabajar no hay forma de progresar sin trabajo claro que sí pregunta final para el cierre también los gobiernos regionales y los gobiernos locales tienen un papel importante para dinamizar la economía a través de la inversión pública tienen ya dinero en sus cuentas tienen sus fondos vamos a enero y febrero no queremos ser tan inquisidores ni muy críticos pero ¿cómo marcha esto Víctor? gracias la inversión pública tiene en el largo plazo tiene este rol más de cerrar brechas en el corto plazo como tú bien mencionas dinamiza la economía a través por ejemplo del sector construcción el cierre de brechas dado que tenemos tantas carencias en el caso de infraestructura dinamiza el sector construcción el avance de la inversión pública al cierre de febrero no es muy auspicioso por ejemplo solamente por poner un par de ejemplos el gobierno regional de la libertad solamente ha ejecutado el 4% de su presupuesto para inversión pública en lo que va del año la municipalidad de Trujillo ha invertido un poquito más pero igual es bastante bajo solo el 5% en general las municipalidades distritales y provinciales de la libertad han ejecutado un poco más pegado al 3 y 4% de su presupuesto para inversión pública en los dos primeros meses del año ahora esto ya era más o menos anunciado desde el año pasado en la medida en que las nuevas autoridades tanto municipales como regionales suelen tener dos comportamientos en algunos casos son genuinamente autoridades nuevas tienen un proceso de aprendizaje que en muchos casos dura aproximadamente seis meses hasta que empiecen a agarrarle la onda de la inversión y en otros casos hay básicamente un brochazo de borrón en cuenta nueva y las autoridades quieren volver a inventar todo de nuevo sea cual es el caso la inversión pública se ve perjudicada y eso es lo que hemos visto al inicio del 2023 durante estos dos primeros meses por lo menos y nosotros esperamos que eso se mantenga todavía ajustado por lo menos durante el primer semestre del año Víctor te agradezco muchísimo por estar con nosotros y siempre vamos a estar en contacto para hacer este este seguimiento a cómo marchan los presupuestos de los gobiernos regionales y los gobiernos locales vamos a esperar con paciencia como tú dices esperemos que se sienten que se organicen pero ya el primer trimestre ya tiene que haber ya mejores resultados y al semestre ya pues o sea ya tienen que estar ya al menos el dinero moviéndose en obras públicas Víctor te agradezco muchísimo excelente trabajo el que vienen haciendo en torno a este análisis económico y nada pues esperemos que esta inflación se detenga y vaya disminuyendo muchísimas gracias Víctor Fuentes hasta luego Carlos un abrazo fuerte Víctor Fuentes Campos nos acompañó jefe del Instituto Peruano de Economía de IP